Bueno, primero agradecer todo lo que la universidad me ha brindado y todo lo que Argentina me ha dado porque no soy de acá y segundo, revalorizar un poco lo que es todo lo indígena, todo lo ancestral, ya que me baso un poco en todo lo que son las culturas que han sido exterminadas y que aún siguen siendo exterminadas, entonces siempre me gusta llevar este mensaje de que el pueblo indígena sigue luchando y en este caso intento utilizar el arte para que no se olvide de eso. ¿Y a través de qué técnica? Bueno, siempre intento explorar distintas técnicas, en este caso cerámica y algo de grabado, utilizando los rodillos de la cultura Quimbaya, pero también los llevo a la pintura, a la escultura y bueno, grabado también lo he hecho. ¿Y estos rodillos que podemos observar tienen un significado muy especial? Sí, los rodillos son ceremoniales, cada rodillo tiene un significado diferente para la actividad o la ceremonia que se vaya a hacer, si es para la caza, si es para la guerra, si es para el cortejo, cada uno tenía una forma de incorporarlo en su cuerpo, igual las mujeres de forma diferente que en los hombres. ¿Y cómo llega en su caso a la Universidad de Río Cuarto, a esta vinculación para lograr realizar esta muestra? Bueno, sinceramente por la Radio Universidad, yo estaba estudiando en la Libero Pierini, recién estaba empezando, buscando en el dial, encuentro una canción de mi pago, de mi Colombia, me llamó la atención, dejé, siguió otra canción de, creo que fue de Perú, bueno, me gustó, me gustó la radio y seguí escuchándola. Luego empezaron a promocionar los talleres, bueno, me vine, me inscribí y empecé a ser parte de los talleres libres de la Universidad, que para mí es un honor y que me reciban y me den una educación gratuita acá, que en mi país no es tan fácil. ¡Gracias!